neurociencia, orígenes, definición y actualidad con el doctor Hernán Ávila Morales, doctor en ciencias de la educación, magíster en investigación científica y docencia universitaria y magíster en psicología. Luego de ver el vídeo conocerás los orígenes de la neurociencia y los conocimientos fundamentales para entender por qué el cerebro es el centro de control de tu vida y está diseñado para cambiar. Aprovecha el vídeo para comprender por qué la neurociencia te ayudará a fortalecer y aumentar tu desempeño laboral, emocional, personal y social. Únete a las miles de personas que están transformando sus vidas gracias a estos poderosos conocimientos explicados por el doctor Hernán Ávila Morales. Doctor Ávila, muy buenos días. Buenos días, Juan. Doctor Ávila, vamos a empezar unos temas de conferencia hoy día con el tema de la neurociencia. Profesor, ¿qué es la neurociencia? Bueno, ya creo que todos estamos familiarizados con lo que acontece en el mundo, los conocimientos se suceden constantemente en todos los campos científicos y tecnológicos. En el campo de la biología y de la psicología ha surgido justamente este tema de la neurociencia o las neurociencias. Ya sea que se le vea como un ente individual académico o un conjunto de ciencias que se corresponden. En el mundo actual las neurociencias han penetrado en los diversos ámbitos del desarrollo profesional e investigativo. Podemos hablar, por ejemplo, de neuropolítica, de neuroliderazgo, neuroética y neurogestión, neuroeducación, neurodidáctica. En realidad, cuando uno examina los diversos textos especializados de la neurociencia, se encuentra en que es un campo muy amplio y de múltiples aplicaciones. ¿Qué es lo que estudia la neurociencia? La neurociencia se encarga de investigar todos aquellos componentes del sistema nervioso que intervienen en los procesos mentales y en de la conducta. Esto es, intervienen en actividades como la planificación, la toma de decisiones, en las emociones, el aprendizaje, la memoria, la inteligencia, el pensamiento y además sirve de base para explicar muchas de nuestras creencias. En suma cuenta, la neurociencia trata de aquello que subyace, es decir, sobre lo que se monta o sobre lo que está como base para que se pueda dar el comportamiento humano, ya sea como expresión de procesos mentales o como el comportamiento manifiesto hacia adentro o hacia afuera de los seres humanos. Desde esta perspectiva, entonces, la neurociencia se encarga de estudiar cómo es esa estructura del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y también de cómo es ese componente bioquímico químico y eléctrico que hace posible la sinaxis y por lo tanto el que podamos ubicar dentro del sistema nervioso un conjunto de áreas o de redes sobre las cuales se asienta esta comisión o esta emoción. La neurociencia también, dentro de sus soportes teóricos científicos, tiene los aspectos de naturaleza filogenética, es decir, de evolución de la especie, de cómo hemos migrado de nuestro antecedente, el mono, hacia lo que somos ahora, el homo sapiens sapiens, y también de cómo es ese proceso evolutivo desde el momento en que se da la fecundación, es decir, la coparticipación de la célula sexual masculina y femenina que da origen finalmente a un nuevo ser y en el que coparticipan características físicas, también psicológicas y algunas veces hasta patológicas que se transmiten de los padres a los hijos. Entonces, desde esa perspectiva, la neurociencia entonces va a estudiar qué áreas, qué componentes, qué órganos del cerebro, del sistema nervioso, están involucrados en esta actividad comportamental. Una pregunta, ¿cuál es el origen de la neurociencia, doctor Avila? Bien, yo el origen lo veo desde cuatro grandes perspectivas. Por supuesto que el origen es uno solo, pero lo veo desde cuatro perspectivas porque la neurociencia nace pues de la mano con el desarrollo de la biología, es decir, el desarrollo del conocimiento biológico o neurobiológico es uno de los elementos que debemos de tomar en cuenta. El segundo está relacionado con una serie de descubrimientos, de hechos, de acontecimientos relevantes que han permitido en el tiempo ir identificando ciertas áreas específicas del cerebro y después cómo éstas de manera sincronizada coparticipan en el comportamiento humano como también algunos hechos fortuitos, propios de la casualidad, que de pronto nos han permitido explicar de que algo sucede en el cerebro cuando la expresión del comportamiento humano se ve alterada. Y finalmente la otra perspectiva de su origen está desde la perspectiva psicológica y la perspectiva netamente biológica, es decir, una discusión que se plantea entre lo que es el campo de la psicobiología y el campo neurobiológico. Aquí hay entonces una discusión de eternidad. Respecto a lo primero, a cómo ha ido evolucionando, por supuesto que el ser humano desde que está plantado en la tierra, ha pensado acerca de qué es lo que produce su conducta humana o qué es lo que explica sus reacciones. Por supuesto que ha dado preguntas iniciales, perdón, respuestas a estas preguntas iniciales. Muchas de estas respuestas han sido propias del impacto que recibían de la misma naturaleza que permanentemente los acechaba. Posteriormente se han ido formando, a medida que evoluciona el cerebro, se han ido formando un conjunto de ideas, quizá de naturaleza mística, mitológica, etc., hasta que finalmente se da un salto hacia lo que es el pensamiento un poco más elaborado y filosófico. Yendo a este último, tenemos, por ejemplo, que gracias a la participación de varios filósofos, entre ellos destacamos a Aristóteles y a Hipócrates, es que surgen las primeras hipótesis relacionadas con la explicación del porqué de estos procesos mentales, de estos comportamientos normales o anormales que presentan las personas. Desde la perspectiva de Aristóteles, para él el centro de la mente, del procesamiento de la información o del comportamiento, está en el corazón. Sin embargo, el que más se acercó con su hipótesis de trabajo fue sin duda Hipócrates, para quien el cerebro es el que regula estos procesos mentales. Posteriormente, ya después de la presencia de Cristo, tal y como está desarrollada la historia científica, podemos ver que hay otros personajes, como el médico y fisiólogo, muy reconocido en el ámbito de la medicina, como lo es Galeno, Claudio Galeno, quien gracias a un método que él incorporó dentro de este campo, que es el de la observación científica en el campo de la biología, y a la cantidad de disecciones que practicó, por supuesto, en personas ya fallecidas, le permitieron dar diversos aportes, como por ejemplo, el descubrir siete pares de nervios craniales. Asimismo, él estableció que había una relación entre lo que era el daño cerebral y las alteraciones de la conducta. Y propuso que el comportamiento humano y los procesos mentales se deben a cómo es que se regula un líquido que todos los seres humanos tenemos, que es el líquido céfalo-raquidio. Por supuesto que estos son los primeros pasos que da la ciencia o la neurociencia para poder identificar esas áreas que intervienen en el comportamiento humano a partir de la participación del sistema nervioso. Otro investigador, Andrea de Besalios, desarrolla justamente otro tipo de hipótesis más cercana a la realidad. Andrea de Besalios, al contrario de lo que establecía Galeno, lo dice que son los tejidos cerebrales, los tejidos nerviosos, los que intervienen en estos procesos, en la explicación del comportamiento y los procesos mentales. Y descarta la teoría de Galeno respecto a la influencia del líquido céfalo-raquidio. Por supuesto, ya la ciencia actual ha determinado que el líquido céfalo-raquidio, que está envolviendo toda la médula espinal y también el encéfalo, el cerebro, es un líquido incoloro que protege, que protege, que amortigua el daño por lesiones, por traumatismos, por golpes, en todo caso, que pueda sufrir el cerebro. Y donde hay otras estructuras que posteriormente vamos a analizar, que son muy reconocidas también en esta protección y en otras acciones en las que intervienen para proteger y hacer mucho más productivo el cerebro, como son las meninges, ¿no?, donde tenemos tres estructuras ahí, ¿no?, que están protegiendo también, al igual que el líquido céfalo-raquidio, ¿no?, el cerebro, que son la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Entonces, estamos viendo cómo, por un lado, ¿no?, hay un acontecimiento científico que establece y descarta lo que dice Galeno, pero al mismo tiempo el conocimiento científico actual está estableciendo que sobre este líquido céfalo-raquidio, ¿no?, propuesto por Galeno, cumple otra función. Al final hay siempre un beneficio para la ciencia, ¿no? Otro de los acontecimientos que han permitido dar origen a la neurociencia es sin duda, ¿no?, la propuesta de Francis Joseph Gall, ¿no?, quien con otros investigadores como Gasper finalmente legaron para la neurociencia una posición más localizacionista, ¿no?, de los procesos mentales y del comportamiento. Esto permitió que más adelante se haga un mapeo, ¿no?, de el cerebro, ¿no?, y hubiera una teoría que se conoce como la teoría de la frenología, un modelo teórico que indica que hay diversas partes del cerebro que cumplen diversas funciones para las actividades que realiza el ser humano, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo otro avance porque por primera vez se presenta un interés por descubrir, ¿no?, sonificar. Por supuesto que la teoría científica actual, moderna, ya no nos habla de esa perspectiva localizacionista. Sin embargo, hay funciones específicas, pero hay funciones que a la vez, además de ser específicas, se comparten con otras áreas del cerebro. Otro de los investigadores que quizás habría que resaltar es el caso de Dieters, un investigador que gracias a él se logró establecer, ¿no?, de descubrir ciertos componentes de las neuronas como son las dentritas y el axón que hoy en día sabemos que juegan un rol muy importante y que resaltaremos posteriormente porque los avances científicos incluso apuntan hoy en día a que las dentritas juegan un rol mucho más importante del que se tenía, ¿no?, encima de lo que sucede con el cuerpo de la neurona. Entonces, todos estos acontecimientos van graficando el interés que existe por diversos investigadores por darle un soporte a lo que conocemos hoy como neurociencia que data desde la década de los años 60, ¿no? Volviendo a estos antecedentes, quizás he de resaltar, ¿no?, uno de los aportes más trascendentales para mi concepto dentro del campo de la neuropsicología, que es el que nos legara Paul Broca, ¿no?, de quien se tiene en la actualidad un área específica del cerebro que se le conoce en honor a él, ¿no?, como el área de Broca, ¿no?, de lo cual también volveremos a conversar más adelante porque gracias a este descubrimiento de Paul Broca con sus pacientes post-mortem, ¿no?, se han logrado establecer de que esta área cumple una función en la explicación de las afasias motoras, ¿no? Entonces, esto es otro de los acontecimientos muy importantes, sobre todo en la explicación de la articulación del lenguaje, ¿no? Y también tenemos otros investigadores como Friis, como ICSI, ¿no?, quienes nos han permitido, ¿no?, lograr establecer una relación entre determinadas zonas del cerebro, ¿no?, que interviene en el movimiento, lo que actualmente se conoce como área motora. Así como Paul Broca propuso, ¿no?, a partir de sus conocimientos que había una área que intervenía en un tipo de afasia, la afasia motora, ¿no?, encontramos después a otro científico como lo es Wernig, Carl Wernig, quien descubre que hay otra zona del cerebro que también interviene en el lenguaje, ¿no? Y esta zona se conoce en la actualidad también, en honor a este descubridor, como el área de Wernig. La trascendencia de este aporte de Wernig es que esa área interviene en el procesamiento de la información, en la comprensión del lenguaje, ¿no? Entonces, aquí hay un complemento muy interesante neuropsicológico, neurocientífico, ¿no?, que permite finalmente explicar dos tipos de afasia, ¿no? La afasia motora por un lado, ¿no?, y la otra, el otro tipo de afasia funcional, ¿no? Luego tenemos también a un español muy destacado, como lo es Ramón y Cajal, ¿no?, quien aportó, ¿no?, toda una doctrina acerca de la neurona y permitió, permitió, ¿no?, también descubrir cómo es que se conectaban o se comunicaban las neuronas, ¿no? Con este español y otros investigadores que trabajaron con él, ¿no? Se logró entonces, a partir de este momento, hacer un trabajo muy interesante que hoy en día está muy desarrollado respecto a cómo es esta transmisión sináctica, cómo es esta transmisión de la información, de axones adentristas, para que la información viaje y llegue hasta el cerebro, ¿no?, y sea procesada y se dé el comportamiento, ¿no?, intelectual, el comportamiento motor o psicomotor, etc. Entonces, gracias a Ramón y Cajal, ¿no?, hoy en día tenemos ya incluso la profundización, ¿no?, del conocimiento de las neuronas y de los componentes que ahora ya han sido debidamente establecidos, componentes bioquímicos, ¿no?, que intervienen, ¿no?, en la identificación de ciertas emociones, ¿no?, en los aspectos cognitivos, en la explicación de algunos tipos de problemas de demencia, ¿no?, del Alzheimer, por ejemplo, del Parkinson, con los famosos neurotransmisores, ¿no?, neurotransmisores, entonces, que cumplen una función muy importante en el organismo humano. Finalmente, tenemos también que resaltar, ¿no?, ya en la década de los 50, a otro científico, a Donald G., quien nos brindó un aprendizaje, un modelo explicativo del aprendizaje y de la memoria. Hasta ahí podríamos decir que es todo el acontecimiento científico del que estamos hablando y hemos puesto de relevancia algunos acontecimientos, ¿no?, quizás uno digno de mencionar es el que se dio más o menos en los años de 1880, 84, con Phineas Cage, quien sufrió un accidente, y esto es muy mencionado en todos los libros de neurociencia, ¿no?, donde se le atravesó una barra y le voló prácticamente la mayor parte de su lóbulo frontal. Y esto trajo consigo un cambio de personalidad, y este cambio de personalidad después se ha ido correlacionando con las funciones del frontal. Hoy en día sabemos que el lóbulo frontal interviene muchísimo, ¿no?, en la personalidad, en el comportamiento emocional, etc. El otro elemento del que hemos hablado también, el tercer elemento, ¿no?, el cuarto elemento, es finalmente una discusión que se ha presentado. Cuando la psicología nace como ciencia más o menos en el año de 1879, muchos de los que intervienen en el desarrollo del conocimiento científico psicológico son físicos, son químicos, igual como lo están haciendo en la neurociencia, físicos, químicos, fisiólogos, psiquiatras, neurólogos, ¿no? Entonces, gente de disciplina, hasta matemáticos, ¿no?, que hacen diversos aportes para darle a la psicología la categoría de ciencia. En ese momento, antes de que se formalizara la psicología como ciencia, ya habían trabajos muy interesantes, como lo de Sechenoff, o como los trabajos de Charrington, o German von Helmuth, ¿no?, respecto a la influencia del factor biológico en el comportamiento humano. Y es así como surge la psicobiología. Y la psicobiología se va a centrar justamente en cómo es que los procesos, ¿no?, relacionados con los factores genéticos, los factores endocrinos, endocrinos, los factores neurobiológicos, intervienen en el comportamiento humano y en los procesos mentales. Este es el inicio real de la neurociencia. Sin embargo, aquí se ha dado una disputa, porque a esta psicobiología, en la actualidad, se le conoce como neurociencia. Para algunos autores, la neurociencia va mucho más allá, es una rama más amplia del saber científico, que incluye a la psicobiología. Para los psicobiólogos, es la neurociencia la que está incluida dentro de la psicobiología. Entonces, desde esta última perspectiva, hay una discusión que tendrá que salvarse, pero que en nada le quita crédito a las neurociencias tal y como se conocen al día de hoy. Gracias. 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 Gracias.